Desacatado Empatiao Subo la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Venga mandala hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Un gol Prima la boca y el alcohol Impréndelo Esto se salió de control Y síguelo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Desacatado Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao No me importa No importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás.